No sé decir te quiero, pero me entrego Y pocas palabras al hablar, pero sincero Uno que otro defecto, eso lo acepto Quizás no el indicado, pero me ofrezco No soy el sol que quema, pero caliento No sé de poesías, pero enternezco De pronto un poco tosco, pero acaricio Y quererte a ti así, ese es mi vicio Busca por dentro, que pongo en juego todos mis sentimientos Un beso y un abrazo exacto en el momento Que me lo pidas, que me lo pidas Busca por dentro amor Y hay una fuente inagotable de agua fresca Y una llama que no dejo nunca, que se apague Y un corazón lleno de amor, en mi equipaje Busca por dentro amor Y llega como yo al total convencimiento Escapa tus dudas en mis adentro Que de ternura estoy hecho por dentro No sé lo que es ganar, pero lo intento Tal vez no arriesgo mucho, pero me atrevo Si no me determinan, desconozco Y si me toca perder, lo reconozco Le tengo miedo al mar, pero navego Temo a la oscuridad, pero soporto Ante la oscuridad, yo me atrevo Y como todo ser que vive, río y lloro Busca por dentro Que pongo en juego todos mis sentimientos Un beso y un abrazo exacto en el momento Que me lo pidas Que me lo pidas Que me lo pidas Busca por dentro amor Si hay una fuente inagotable de agua fresca Y una llama que no dejo nunca, que se apague Y un corazón lleno de amor, en mi equipaje Busca por dentro amor Llega como yo al total convencimiento Escampa tus dudas en mis adentro Que te ternura estoy hecho por dentro Busca en mis entrañas, busca un poco más Sin miedo a la oscuridad, que te esperaré No lo pienses, no lo pienses, no, no, no Cuando quieras Un beso que quede ahí Es definitivo, definitivo para mí Busca en mis entrañas, busca un poco más Sin miedo a la oscuridad, que te esperaré Busca en mis entrañas, busca un poco más Sin miedo a la oscuridad, que te esperaré Subtítulos por aquí Gracias por ver el video.